¿Qué pasó con el equipo? ¿El primer tiempo fue perfecto y en el segundo se cayó por completo? No sé si desde el minuto uno la liga se nos vino encima y no supimos controlar el balón diferente, manejar el partido de una forma distinta y nada, se nos van tres puntos fundamentales para nosotros. Néstor, ¿eso es parte de las enseñanzas del fútbol, verdad? ¿La capacidad de respuesta de un equipo, en este caso de la Comunidad? Y a ver, ya estamos grandes todos y ya hemos tenido un golpe así contra la UCF también, 3-0 y nos dan la vuelta 4-3, o sea no nos puede pasar, eso no puede pasar jamás, pero somos responsables nosotros de estas situaciones y si queremos hacer algo tiene que cambiar, porque uno puede ser que un equipo como Cartagena, con los jugadores que tiene, de experiencia y todo, pues nos pasa eso. Néstor, la liga encontró espacios en el medio campo, ¿por qué tanta deficiencia en esa zona? A ver, yo como le digo, yo estaba afuera y tal vez de afuera es todo más fácil de ver, son pequeñas desatenciones, a ver, creo que el segundo gol también es un gol que nos toma por sorpresa un balón parado que es viejísima esa jugada y son cosas que no nos pueden pasar, ¿me entiendes? Entonces desde ahí son pequeños detalles, ellos al no tener un solo jugador de marca en el medio campo tenía que haber sido diferente, teníamos que haber manejado el balón nosotros, ellos tenían prácticamente 4 de buen pie, sí, pero no marcaban prácticamente ninguno, que no son marcadores, me refiero, y tal vez le dimos la posición de balón a ellos, los extremos de ellos se metían a jugar al medio y recibían muy libres, a ver, y cosas que ahora es fácil, después del partido verlo, tal vez dentro del partido hay que ser más analíticos y ver lo que estamos fallando para así no caer en todas estas cosas, que la verdad que duele, duele muchísimo perder un partido así. ¿Quiere decir que hubo ansiedad por parte del equipo y que repercutió en el resultado? A ver, no sé si es ansiedad, pero había que manejarlo diferente, un 2-0 en nuestra cancha, una media cancha de ellos que como les vuelvo a repetir, el fuerte de ellos no era la marca, teníamos que haberla manejado nosotros, y a ver, le dimos la pelota a ellos, ellos se fueron con todo desde el primer minuto, el segundo tiempo, había que bajar también y manejar diferente el segundo tiempo, pero bueno, ya ahora es muy fácil, después del partido decirlo, pero bueno, que nos quede enseñanza una vez más. ¿Qué tan grande es el respaldo de todo el equipo de Martín Ariola y por la demanda de la cultura del partido?